La importancia La importancia La importancia La importancia La importancia está sobre todo en que San José María transmitió una vez más lo que es la sustancia entre otros temas en que trataba con una cierta unidad transmitió lo que es la sustancia del Espíritu de Jesucristo y lo que el Señor había transmitido que es la santificación de la vida ordinaria. Lo dice con valoras poéticamente preciosas pero cuando habla de parece que es en el horizonte donde se junta el cielo y la tierra dice no, es en vuestros corazones cuando vivís santamente la vida ordinaria. La sustancia es esta que es algo no nuevo de este momento porque es de la sustancia misma del mensaje de la obra y por otra parte que es el encontrar a Dios en la vida ordinaria es esa llamada universal la santidad que predicó desde el principio todo es motivo de santidad toda es ocasión de encuentro con Dios todo el trabajo, todas las circunstancias son caminos de encuentro con Dios camino de santidad permanece siempre siempre sean los cambios que sean las circunstancias de los trabajos de las ciudades, de las costumbres podrá cambiar tantas cosas pero ahora siempre todos tenemos una vida ordinaria común quizá muy distinta de la actual con el paso de mucho tiempo pero que siempre podrá encontrarse de encuentro con Dios en lugar de encuentro con Dios Somos todos iguales todos tenemos una vida ordinaria en la que podemos intentar y debemos intentar encontrar el Señor impresiona mucho la fuerza con que presenta ese mensaje el convencimiento personal o sea que se ve como está transmitiendo una teoría sino algo que le sale del alma y eso tiene de particular fuerza como tiene tanta fuerza siempre el testimonio que se ve como lo que se ve como que se ve como la fuerza no lo que se ve como con la fuerza que se ve como es un paso que se ve como